En medio de hasta tres cordones policiales de defensa y un grupo reducido de simpatizantes de lápiz, alcaldes, regidores, funcionarios y consejeros, Fernando Orihuela Rojas realizó la colocación de la primera piedra para lo que sería el futuro hospital Manuel Igaracaki en el distrito de Río Negro, dejando incluso una persona herida. Pero a la salida, el gobernador fue retenido por varios minutos y tuvo que tomar una vía alterna para escapar de los protestantes. A primeras horas de hoy, así amaneció el sector de Portillo Bajo en Río Negro, con los primeros trabajos para la instalación de las carpas y la llegada de los primeros funcionarios del gobierno regional, mientras que en la plaza de Satipo, una comitiva se organizaba para llegar al sector y protestar por la colocación de la primera piedra. ¡Vamos señores! ¡Vamos! ¡Queríamos que caigan los Satipo que se construya en nuestro hospital! ¡No iba al Río Negro! ¡No quiero que se quiera! ¡Eso yo pido! ¡A las autoridades competentes que accionen y que condenen cualquier acto de violencia que se pudiera generar, no solo acá, sino dentro de nuestra región! ¡Tan difícil es decir la verdad! Lo cierto es que Manuel Higa Aracaki nació por interés del Programa Nacional de Inversiones en Salud, PRONIS, desde el 2014. En el 2015 se inició con la elaboración del perfil. El año 2016, luego de varias correcciones, se aprobó el perfil por un monto de hasta 101 millones de soles. Y el 2018, en abril, se aprobó el expediente técnico con un aproximado de 113 millones de soles de inversión. Y fue hace apenas algunas semanas que se licitó por más de 119 millones de soles. Es decir, es un proyecto que involucra a más de un gobierno y a más de una intuición. Y no es como estos funcionarios, gobernador y gerentes aseguran, inflando el pecho, que prácticamente son los salvadores del sector salud en Satipo. Pero no es el único equivocado y decidió en rendir pleitesía al exgobernador sentenciado, Vladimir Cerrón Rojas. Saludar el principio de autoridad, lo que dejó el doctor Vladimir al señor gobernador, que no dudó en ningún momento en poner quizás la responsabilidad dada en este proyecto. Igual manera, nuestra alcaldesa. El compromiso que se hizo, pues, en un momento de campaña de parte de nuestro líder, el doctor Vladimir Cerrón Rojas. Reciban el saludo de parte del doctor Vladimir. Él muy preocupado de cumplir con todo lo que se ha comprometido. Finalmente, en medio de un contingente policial y con resguardo, Orihuela y compañía colocaron la primera piedra. Hacer consultado sobre los informes 697, donde el MinSA le dice al gobierno regional que es viable el cambio de terreno del proyecto, pero omite el informe 698, donde le increpa que para este proyecto específico no se debería aplicar la norma técnica de salud 110, que tiene especificaciones con respecto a los terrenos y que el hospital debería quedarse en Satipo Distrito. Nosotros hemos generado un espacio de consenso. Hay un informe de 697 del Ministerio, de manera oficial, que nosotros hemos estado, con opinión, para tomar esta mejor decisión, donde claramente nos estamos amparando dentro del marco técnico legal de los elementos de política nacional, así como también dentro de la autonomía como gobierno regional a través de la ley de la centralización. Ya a su salida, Orihuela Rojas tuvo inconvenientes, debido a que un grupo de protestantes no le permitió retirarse. En la camioneta en la que se desplazaba junto a su comitiva, tuvieron que tomar una vía alterna.